La Municipalidad de Perquín, en Morazán, suma esfuerzos en coordinación con el Ministerio de Migración y Extranjería para carnetizar a todos los menores de edad que viven en los exbolsones de Nahuaterique, con el único fin de facilitarles el ingreso al país salvadoreño. En este momento para las personas de los exbolsones estamos tratando de llevar beneficios, tales como es la carnetización para los niños menores de 18 años, para que puedan circular libremente en la frontera. Esto en coordinación con el Ministerio de Migración y Extranjería. Se viene coordinando, esta es una renovación y nuevos carnet para los niños que no lo tenían. El 7 y 8 de mayo fue la primera jornada, luego tuvimos jornada el 21 y 23 de mayo, 21 y 22, y luego tenemos jornada este fin de semana que viene. Son más de 4.500 niños los que se van a beneficiar, pero se va a trabajar hasta que el último de estos niños esté carnetizado. Arqueta mencionó los requisitos para adquirir el carnet y los beneficios que se obtienen con el documento. El requisito es que los padres sean del municipio y no importa si el niño está sentado en Gotera, San Miguel, pero que vive en el municipio de Perquín y tiene que circular o transitar hasta los bolsones que es la parte de Nahuaterí que correspondiente a Arambala y la parte de Sabaneta que le corresponde a Perquín. El beneficio es bastante, créanme, el niño puede viajar, incluso si es independiente puede viajar solo porque eso le evita a él andar un pasaporte y que junto a ese pasaporte anden los dos padres de familia. Esta iniciativa surge luego que habitantes de esta zona tienen problemas en la aduana a la hora de ingresar a El Salvador. Si no se encuentra en el sistema de migración y extranjería a la hora de checarse, el niño tiene que llevar un poder de uno de los dos padres o incluso el pasaporte porque este carnet a ellos los exoneran de los inmigrantes comunes. Es carnet de migración y extranjería para el tránsito migratorio solo de la frontera Pasamono, homologado con la frontera La Concordia que está del lado de Honduras. El trámite para solicitar el respectivo carnet se realiza en la aduana conocida como el punto migratorio Pasamono. Este tendrá una vigencia de aproximadamente cinco años. Camarógrafo Johnny García, edición Lizeth García, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.